Justo frente a esta terminal se ofrecerá a partir del próximo mes de septiembre el sistema OPS Onshore Power Supply o abastecimiento de electricidad en tierra, convirtiéndose así el puerto de la Bahía de Cádiz en el primero de España en implementar esta tecnología para cruceros de la mano de Endesa. De esta forma los buques podrán abastecerse de energía eléctrica y parar sus motores, lo que se traducirá en un gran avance para la reducción de gases contaminantes y ruidos generados por los cruceros durante su estancia en el muelle. La energía eléctrica para este primer punto de tecnología OPS del puerto gaditano está garantizada, pero al ser crecientes las necesidades de infraestructuras y de megavatios adicionales a los que hoy dispone el puerto, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha demandado una mayor implicación del gobierno español y es que la intención del muelle gaditano es ir incrementando los puntos de abastecimiento de electricidad en tierra en los próximos años, un suministro del que sólo se podrá beneficiar un crucero en el puerto de Cádiz mientras haya un único punto de conexión. El director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, ha celebrado que en unos seis meses veamos funcionar la terminal Alfonso XIII con unas conexiones eléctricas de unos 16 megavatios, con una inversión importante de unos siete millones de euros y ha resaltado que dichas conexiones eléctricas van a permitir que cuando un buque atraque en la terminal pueda desconectar todos sus motores de combustión y dejar libre de contaminantes y de CO2 la atmósfera. Sánchez Durán ha añadido que tanto el sector industrial marítimo como el sector del transporte naviero necesitan de esta solución eléctrica que van a hacer del puerto de Cádiz un faro para el resto de puertos de nuestro país. Por su parte, el director general de Corporación Tecnológica de Andalucía, Elías Satienza, ha remarcado el apoyo de CTA a todos los procesos de innovación para buscar soluciones novedosas que nos lleven a facilitar todos los sistemas de descarbonización. Entre ellos, este de la conexión eléctrica a puerto para evitar la emisión de CO2 mientras los barcos están atracados en el muelle. Uno de los puntos importantísimos del proceso de descarbonización es efectivamente lo que se va a tratar aquí, es decir, el suministro de energía verde o renovable a los barcos atracados en el puerto, que tiene dos componentes. Una componente que si se hace un suministro de energía renovable verde, bueno, pues se emiten muchísimas menos emisiones de CO2 a la atmósfera, pero hay un componente también muy importante, sobre todo en un puerto como este cercano, muy cercano a un área urbana, es que se elimina contaminación de ruido. O sea, cuidado que está ahí, ahí es un tema también bastante importante y que se va a tratar. La colaboración de Endesa con el puerto de Cádiz, la verdad es que es emblemática, emblemática, es como se tienen que hacer las cosas. De hecho, pues son el puerto de Cádiz, es, como decíamos anteriormente, es pionero en aplicación del sistema OPS, como offshore power supply, evidentemente, y Endesa es pionero en la generación de la tecnología necesaria para que ese sistema se pueda aplicar en puertos. Luego es lo que se pretende, una colaboración. Pero, sin embargo, no seamos todavía muy, echemos las campanas al vuelo, porque todavía la aplicación de estas tecnologías requiere de muchísima innovación tecnológica, por eso estamos aquí. Requiere todavía de muchos retos tecnológicos que se deben de abordar en jornadas como esta en colaboraciones a través de procesos de innovación tecnológica. Y es ahí donde también Endesa es pionera y es una empresa tractora en eso. Y es ahí donde empresas que estáis aquí, que estáis desarrollando mucha tecnología, que estáis desarrollando mucho nuevo conocimiento, pues sois los que vais a tener la palabra y los que vais a ser protagonistas. Empresas como Genova, Ormazábal, Tech Container o Balearia. En esto es donde se trata, donde está realmente la jornada, el valor de la jornada. ¿Qué hacemos en Corporación? Bueno, pues ya CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, ya somos un referente en los ecosistemas de innovación, tanto a nivel regional en Andalucía, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues la primera cosa, y fundamental que hacemos, es tratar de promover proyectos empresariales presentados por las empresas de I más de más I, que lo que decía yo antes a los medios de comunicación son fundamentales. Necesitamos muchos proyectos en general, mucho conocimiento todavía. Ayudar que esos proyectos sean colaborativos, se colabore entre empresas, como estamos viendo aquí, entre entidades públicas, con universidades. Ayudar que esos proyectos sean en colaboración, porque si son en colaboración tendremos más fuerza y esos proyectos irán más rápido. Y por último, ¿qué es lo que hacemos también? Es ayudar a conseguir financiación. Financiación para esos proyectos. Una financiación viene de la parte de los fondos propios de Corporación y otra parte de esa financiación viene a través de los instrumentos públicos de financiación para esos tipos de proyectos compatibles con los fondos de Corporación. De hecho, ayer tuvimos una sesión en Málaga donde nos trajimos a personal de CEDETI y de ENISA para que explicasen los nuevos instrumentos a un grupo de empresas, a 90 empresas, que explicasen los nuevos instrumentos de financiación que se van a poner en marcha en 2024. Bueno, pues jornadas como estas multidisciplinarias son las que se necesitan para abordar grandes retos tecnológicos y de lo que vamos a hablar actualmente, aunque ya está en marcha, todavía necesita mucha innovación y todavía es un reto. Aquí venimos a hablar de electricidad, en este caso, en esta jornada de cadena de valor. Gracias a Corporación Tecnológica vamos a ver los elementos que existen y los que faltan en todo ese proceso. ¿En qué consiste? Bueno, pues cuando un gran barco, como puede ser esta propia terminal, atraca, normalmente deja puestos los motores auxiliares, que además de ruido, como decía también Elías, pues provoca contaminación local, que es la que duele siempre la cabeza a todas las ciudades que son, litorales, limítrofes costeras, y aunque el cambio climático, el CO2, pudiera ser también el primer condicionante, son esas emisiones de partículas 2,5, NOX, SOX, las que están alterando la vida saludable en lo que son estas ciudades que ya gozan de este paraíso, este privilegio que estamos teniendo hoy aquí, deslumbrante, teófila, porque venir aquí se nos caen un poco las ganas de volver después a las oficinas. ¿En qué consiste la solución? Pues la solución, la Organización Marítima Internacional establece unas metas al 2030, hay que descarbonizar y hay que crear unos puertos denominados verdes. Se le denomina puerto verde aquel que ha metido la electrificación en todo lo que es su proceso interno, desde los autoconsumos, infraestructuras de recarga, vehículos basados en la electricidad, pues también está en el gran elemento de transporte, que es el que atraca. Ese gran portador de contenedores o ese gran portador de pasajeros es el que llega aquí y hay que conseguir que desconecte esos motores auxiliares, que es bastante evidente el beneficio de contaminación local que provoca. Una terminal como esta, estamos precisamente en el emplazamiento, donde tendremos una subestación, unos 16 megavatios, necesita mantener las oscilaciones de 50, 60 hercios, que puedan ser los que maneja cada uno de los barcos, dependiendo de los orígenes y las configuraciones. También un robot grúa hay que conseguir conectar. Esto es como un punto de recarga para un vehículo muy grande que en vez de ruedas viene con motores y navegando. Y la solución va a estar no en el futuro, porque estaremos oyendo continuamente que vienen muchas apuestas, muchos nuevos combustibles, verdes, por no entrar a ninguno, pero esto es una solución de 2024. 2024. Y 2024 quiere decir que el puerto de Cádiz va a hacer de faro para otros puertos de cuál es la solución y el camino a seguir. Lo vamos a hacer seis años antes de todo lo que son las obligaciones, con una colaboración público-privada, gracias a esa buena relación y sintonía que, como antes se comentaba, se mantiene con Cádiz. Es una inversión importante. Pueden ser de más de 7 millones de euros los que acaben sumando todos los elementos que aquí aparecen y sería el primer punto para conectar barcos de todos los que tienen que seguir viniendo a continuación. Barcos que vienen, incluso tenemos en mente, y Navantia está aquí también para confirmar, pues que puede ser también una de las labores de Navantia para seguir ofreciendo esa rehabilitación o incorporación de nuevos elementos a lo que pueden ser los barcos del futuro. Igual que se están haciendo hibridaciones de combustible, pues el incorporar todo lo que es la maquinaria que necesita el OPS cuando atraca el barco, pues seguro que es una línea de negocio que Navantia también podrá aprovechar teniendo este contexto y este entorno inigualable. Es un entorno pionero, un entorno de innovación, donde las empresas vayan a contar en qué parte de la cadena de valor estamos apostando más fuerte. Fijaros que ahora mismo la electrificación, estamos en la década de la electrificación y el sector transporte y el sector industrial necesitan de pasar por el vector eléctrico y eléctrico basado en renovables, una renovable descarbonizada. A final de la década se espera que el 85% al menos de todo lo que sean las fuentes de abastecimiento sean de origen renovable, es decir, estamos con un nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y desgraciadamente el sector transporte es el que más recorrido, más deberes tiene que hacer porque pesa un tercio de las emisiones del planeta, lleva en sus últimas dos décadas creciendo en lugar de decreciendo lo que son las emisiones de CO2 y estas son las soluciones que van a conseguir cambiar ese ritmo y esa tendencia que lleva ese sector. El transporte marítimo viene a representar el 14% de esas emisiones del sector transporte en general con lo cual es una pieza más del puzzle que es necesario abordar. Y hoy en día la electrificación en esta presente década va a estar muy enfocalizada al sector transporte y al sector industrial. También en el sector industrial veremos cómo soluciones basadas en la electricidad pues van a hacer viable todo este contexto y este futuro. Estamos en una terminal que dentro de poco va a ser testigo de lo que vamos a hablar aquí hoy que es de ese punto de conexión con los cruceros que estén ya preparados para conectarse a la energía eléctrica renovable y que para nosotros evidentemente es una muestra más de nuestro compromiso pero sobre todo de que como somos un puerto mediano porque quizá para los grandes es muy fácil hacer grandes inversiones, adelantarse, tener acceso a grandes empresas que tienen una capacidad tecnológica envidiable pero nosotros no, nosotros somos un puerto de tamaño mediano que queremos ser muy grande, que queremos ser eficiente y que tenemos que ir haciendo las cosas por fases pero si no empezamos no terminaremos nunca. Quiero agradecer muy especialmente tanto a la Corporación Tecnológica de Andalucía y a su director Elías Atiencia como a Endesa, a la persona de Rafael, todo lo que han hecho y todas las ayudas que hemos recibido para que esto sea una realidad. Quiero recordar que vamos a convertirnos, como se ha dicho aquí, en el primer puerto de España en suministrar conexión eléctrica a los cruceros gracias a su colaboración y gracias también a los técnicos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz porque desde el año 19 estamos haciendo nosotros nuestro propio proyecto, no nos queríamos quedar los últimos, sabíamos que íbamos a tener muchos problemas, tendríamos que consultar mucho pero los técnicos sabían que teníamos que dar un paso importante porque de nada sirve tener una nueva terminal de contenedores, de tener en nuestro suelo portuario a un dragado offshore o a una bandia de reparaciones, tenemos que tratar de adelantarnos porque lo fácil hubiera sido esperar a que otros abrieran el camino y luego copiar, pero nos quedaríamos como siempre a mitad camino y perderíamos la capacidad de competir. Por eso también a ellos les quiero dar las gracias porque en el año 19 y los años siguientes cuando hablábamos e informábamos a los medios de comunicación que estábamos trabajando en este proyecto yo creo que decían, bueno, como siempre, hablar, hablar y no hacer. Pero en ese camino nos encontramos con Endesa que yo quiero agradecer de forma muy especial el esfuerzo que también sé que han hecho desde todos los ámbitos de su empresa para dar respuesta al compromiso que habían adquirido con el puerto de la Bahía de Cádiz. Y además es un reto que estamos en el inicio, el puerto de Cádiz, yo creo que somos el único puerto de España que tiene más puertas por guardar porque tenemos estas darsenas comerciales, tenemos la nueva terminal, tenemos Cabezuela y tenemos también Zona Franca y por si fuera poco también el puerto de Santa María. Y por tanto todo eso va a requerir muchos puntos de conexión y va a requerir también muchas zonas de transformación de esa energía eléctrica que nos suministren desde las grandes suministradoras para tanto en la nueva terminal como en Cabezuela como en la zona franca y aquí que tendremos varios puntos de suministro a los cruceros. Por eso aquí no nos vamos a parar, tenemos que seguir trabajando porque es realmente una decisión de estrategia desde todos los ámbitos, económica, una estrategia medioambiental y un compromiso con cumplir de los primeros en cumplir con todo el marco estratégico de los puertos de interés general del Estado. Para nosotros el suministro eléctrico a buques en puerto convergen además con este compromiso dos de los pilares estratégicos de la autoridad portuaria y me atrevería a decir que del sistema portuario estatal aunque vamos los primeros, eso es importante. Por otro lado nos permite acercarnos a todas las corporaciones o a todo el ecosistema de innovación que nosotros por sí solos no podríamos hacerlo y como no a la sostenibilidad ambiental. Y lo digo cada vez que abordamos este asunto, para nosotros desde el principio, desde el año 19 decidimos que la sostenibilidad no era una opción para un puerto como el de la Bahía de Cádiz. Nosotros podíamos elegir entre ser sostenibles o no, pero estamos obligados a serlo porque además estamos en una conurbación urbana donde el puerto de Cádiz está inmerso en tres términos municipales y en los tres está muy cerca de asentamientos residenciales, urbanos, delicados y que todo el mundo cuando haya algún problema de contaminación del aire mira el puerto como si no existiera astilleros, como si no existieran dragados, como si no existieran todas las demás actividades industriales de la Bahía. Por eso nosotros creo que vamos a servir un poco de punta de lanza en que la sociedad en su conjunto y las administraciones nos exijan a todos por igual. Por eso, como decía, para nosotros ser sostenible no es una opción, es un compromiso y es una obligación. El nuevo modelo, como les decía, de desarrollo estratégico del sistema portuario estatal reconoce una triple dimensión y os voy a explicar esto porque es que luego es inconcebible lo que pasa. Se escribe mucho, se tarda mucho en hacer un plan, un marco estratégico para todos los puertos de España que tiene dos o tres años, te ponen unas fechas, pero no te dicen cómo. Entonces, claro, tiene que usted ser sostenible. Bueno, ¿y qué? Y para desarrollar esta línea estratégica, ¿dónde tengo que recurrir? ¿Qué es lo que? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a asesorar técnicamente? Eso todavía está por discutir. Y en ese desarrollo estratégico del sistema portuario estatal, dos de ellas son las de siempre, las conocidas, la económica y la social, y la tercera es la ambiental. Según ese marco estratégico, estamos obligados a establecer esta dimensión, pero esta dimensión significa tener recursos, invertir. Los puertos de tamaño mediano o pequeños, esos recursos no los tienen porque el sistema de control del Estado sobre la gestión económica de los puertos es muy estricta y o tienes recursos para hacerlo con recursos propios o no lo puedes hacer. Por tanto, ahí habrá que tener una larga discusión y habrá que modificar la ley de puertos si hace falta, pero habrá una larga discusión que yo creo que acabará en el Congreso de los Diputados. También, ¿por qué necesitamos invertir y estar al lado de las empresas innovadoras que nos faciliten todos los mejores sistemas de innovación aplicados a los puertos? Pues porque hemos dejado de ser una infraestructura de transferencia tierra-mar a conglomerados portuarios industriales y después, en estos momentos ya, a plataformas logísticas para el comercio. Antes éramos los puertos y las ciudades, las ciudades portuarias. Y ahora los puertos son el puerto y el territorio, no es el puerto y la ciudad. Es el puerto y el territorio, porque las zonas logísticas, las conexiones de las zonas logísticas con el puerto ya no pueden estar cerca de los puertos, porque ya se ha ido colmatando de zonas industriales, de zonas residenciales y tienen que estar bien comunicadas esas zonas logísticas con la principal actividad que es la del puerto, de los puertos, porque por las mercancías que se mueven en el mundo, el 85% se mueven por barco y luego pasan a los trenes o a los camiones. Bueno, pero nosotros vamos a estar, ya estamos conectados por doble vía electrificada, aunque no estamos en la red básica, todavía no sé por qué razón, estamos conectados por doble vía electrificada con el corredor central mediterráneo, igual que Sevilla o igual que Málaga. Y van a estar conectados en un año y medio, ese sistema va a estar conectado por ferrocarril, tanto con la nueva terminal como con bajo del cabezuela. O sea, eso es un activo importantísimo. No tiene sentido que se esté invirtiendo en acercar el ferrocarril de ese nivel a los puertos para que luego los puertos no sean sostenibles. Si lo que hace sostenible a un puerto es que los barcos vengan y se puedan conectar a energías renovables para que luego puedan ir a través del ferrocarril, las mercancías para ayudar a la descarbonización, tiene que ser todo a la vez o no vamos a conseguir el objetivo principal. Pues bien, ahora estamos en una especie de cuarta generación portuaria caracterizada por la tecnología, la innovación y el poder de los datos. Estamos obligados a convertirnos en puertos inteligentes, digitales, innovadores y sostenibles. Pero para eso las ciudades y el territorio también tiene que ser inteligente, digital, innovador y sostenible. Porque si no, no hacemos absolutamente nada. Y ahí está como elemento de coordinación las comunidades autónomas y el Estado. A eso aspiramos nosotros y estamos poniendo nuestro granito de arena y en ello estamos, como les decía. Y por eso para nosotros hoy es importante que entre todos visualicemos la apuesta y el compromiso de la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz con la sostenibilidad y con la innovación a través de esta jornada. Una apuesta que además de ser líderes debemos de ser ejemplares. Las cosas se pueden hacer bien o mal, se puede invertir mucho dinero, pero hay que invertirlo de forma eficiente para ser ejemplar, para ser eficiente, para ser eficaz. Si no, pues no llegamos a la meta, no llegaremos nunca. Como en todo no podemos recorrer este camino solos, como les decía. Necesitamos la complicidad y la ampliación de toda la comunidad portuaria y del resto de las instituciones también. La estrategia con la sostenibilidad debe ser global para que sea efectiva. Eso nos lo repiten permanentemente, pero no veo yo que nadie con una responsabilidad al más alto nivel trabaje para que realmente eso sea así. Hemos tomado desde la autoridad portuaria el camino de la proactividad. Nosotros estamos en esta acción. ¿Por qué? Porque hace unos años se invirtieron casi 10 millones de euros en aumentar la capacidad de la subestación de Cortes de Cádiz en la ciudad para poder dar suministro a la nueva terminal. Eso nos ha venido muy bien porque ahora no hemos tenido que mendigar y hacer otra inversión más, sino que vamos a tener que hacer la inversión de traerlo de la avenida Cortes de Cádiz hasta el puerto para que Endesa pueda tomar de ahí esa energía y pueda hacer ese punto de suministro. Pero si seguimos haciendo puntos como lo vamos a seguir haciendo, hay una institución que es Red Eléctrica Española que tendrá que planificar para todos los puertos del Estado, especialmente en el caso de Algecidas, en el caso de los puertos andaluces, en el caso de Cádiz, que nos llegue cerca esa energía, porque si no, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de nada. Puede poner en el papelito en 2030 y ponerse aquí un pin, ¿no? Pues guardes el pin y póngase a trabajar, porque claro, eso es lo que pide una sociedad moderna y una sociedad responsable. Por eso nosotros no vamos a seguir peleando porque tenemos muchas cosas que hacer, este es el primer punto, pero aspiramos, como les decía, que haya más puntos, uno por cada muelle y sobre todo que la nueva terminal de contenedores lo tenga, que Bajo Cabezuela lo tenga y que Zona Franca lo tenga. Por primera vez en el 2024 hemos podido también ofrecer un servicio de suministro a un crucero de grasa natural licuado, por lo tanto cualquier crucero que venga al puerto de la Bahía de Cádiz y que necesite ese suministro se lo podemos dar perfectamente. En definitiva, como decía al principio, tenemos la necesidad de liderar esta estrategia, de ser ejemplares, como les decía, porque el ser sostenible es la única forma de abordar el presente y la competitividad futura y de ser exigentes con los demás, ¿no? De procurar cambios en la legislación, sobre todo portuaria, y en las aportaciones del Estado a los puertos. Yo creo que los puertos son la única infraestructura general del Estado que en los presupuestos generales del Estado no tienen ninguna dotación para ayudar a cumplir con estas normativas o a ser más eficientes. No, no. Los puertos, lo único que aportan a los presupuestos generales del Estado es nuestro presupuesto, que lo unen a la inversión del Estado, pero sin salir de las arcas del Estado ni de los impuestos de los españoles, sino de la propia actividad portuaria. Eso es importante que se sepa, ¿no? Los puertos son una infraestructura general del Estado que no recibe absolutamente ni un euro de los presupuestos generales del Estado. La autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz ha sabido responder en todos estos años a las necesidades que el sector ha ido demandando en materia de seguridad, de infraestructuras, de servicios, y ahora estamos inmersos, como he tratado de explicarles, en la sostenibilidad y en la innovación. Sin duda, la necesidad del presente y del futuro va a estar estrechamente relacionadas con la sostenibilidad, porque las navieras han apostado también, al igual que la administración pública, por el respeto al medioambiente. Pero los puertos somos los que tenemos que dar el servicio. Para poder responder a este requerimiento hay que mirar a largo plazo y actuar a corto, que es lo que nosotros estamos haciendo. ¡Gracias!